Hola amigos, soy Yero39 y desde Oriente nos llega la empresa Deepin, que ya conocíamos su Deepin Center Software, pues ha sacado ahora un reproductor de música y multimedia, que está bastante curioso. Y por lo que he estado probando, este es el reproductor musical, como veis se puede cambiar la interface a nuestro gusto, funciona muy bien, va sacando la letra de las canciones aquí abajo en la pantalla, voy a darle a reproducir un momento, ahora no sale, vaya. Que no tendrá todas. Ah, sí. Como veis va sacando la letra de las canciones, se pueden establecer playlists, podemos establecer las fuentes de las que elegir, está muy bien. Divide por álbum, con la carátula, se puede poner a pantalla completa, como no. A ver si atino, donde es. Por lo que ha hecho ha sido minimizarlo. Bueno, pantalla completa será por aquí. Estos son los skins que tiene. Esto es otro modo de visualización. Aquí están las preferencias. Está muy completo el reproductor. Como siempre, como todo lo que viene de oriente, está estupendo. Y Deepin es de las completitas. Se puede poner por géneros, por carpetas, la música, escaneado, para seleccionar las fuentes, refresco. El reproductor musical, un 10. Y pone aquí la música, la letra de la música, además. Suena muy bien. Y vamos a ver también el Media Center, que también reproduce hasta DVDs. Se puede poner a pantalla completa. Se puede abrir un archivo. He abierto un vídeo. Para no abrir una película. Se puede abrir un directorio, una URL, fullscreen on off. Normal mode. Compacto. Ahora quiero ponerlo en modo compacto y no puedo. Resolverlo. Sí, así. Sí, así. Normal mode. Así. Y reproduce también DVDs. Tiene todas las funcionalidades. varias vías de audio, de vídeo subtítulos preferencias en principio las fuentes que trae son orientales pero no se nota nada más que viene de oriente muy bien, muy bien pues se puede instalar mediante repositorios estas aplicaciones que os voy a enseñar lo he sacado de Nobslab y el reproductor musical este es el repositorio sudo apt-repositorio-ippa-nobslab-dipping-sc sudo apt-get-update apt-get-installed-dipping-music-play-sudo y el del software center el del software center no es multimedia es este sudo apt-repositorio-ippa-nobslab-dipping-software-center sudo apt-get-update sudo apt-get-installed-dipping-media-player y con esto tendremos dos reproductores más tanto de audio como de películas y es totalmente gratuito por supuesto y software libre y oriental ¿qué más se puede pedir? pues nada más hasta aquí este vídeo informativo un saludo y hasta luego ¿qué más se puede pedir? ¿qué más se puede pedir? Gracias.